En materia migratoria, la posición del gobierno de Canarias es contraria claramente a las tesis que parece que se están vislumbrando respecto a pagarle a países terceros, entre otras cosas porque lo que van a retrasar la llegada de esos migrantes al continente. En materia de extranjeros, niños o niñas, menores extranjeros no acompañados, que es de lo que nosotros sí estamos hablando, lo que sí entendemos y es lo que estamos trabajando es el país de origen. Voy a poner un ejemplo. Si hay menores extranjeros de Marrocos o de Senegal que puedan ser atendidos en su país y garantizarles ese futuro en su país donde está su entorno familiar, que no es lo mismo que coger y sacarlo para un país tercero que no se sabe qué. Pero yo quiero aquí un poco evidenciar la hipocresía del Partido Socialista, lo quiero decir claro, que apoyó el pacto migratorio porque lo que está aplicando Úrsula von der Leyen es el pacto migratorio que se aprobó en el final del mandato anterior de la Unión Europea. Recordemos, y ustedes los medios de comunicación, que son los notarios de la realidad, recordarán que en ese pacto migratorio se habrá de 20.000 euros por migrante. Ahora Meloni está hablando de 18.000 Albania. Y ese pacto migratorio europeo que se está empezando a desarrollar y que culminará en el año 2026, es lo que se está haciendo ahora. Pero es lo que se aprobó antes. Algunos se rasgan las vestiduras y hablan, pero es que salió adelante con sus votos, con los votos de ellos. Nosotros nos manifestamos en contra del minuto cero de ese pacto migratorio porque no es la solución. No hay ni muros altos ni mares grandes que impidan que la gente busque un futuro mejor para ellos y para su familia. Será con mayor coste de vida, como desgraciadamente estamos viendo en Canarias, o serán más poderosas las mafias que se están fortaleciendo, trayendo incluso ya de Asia migrantes por la ruta del Atlántico, serán más poderosas porque las normas serán más complicadas. Pero no es la solución. La solución es la cooperación, el desarrollo y que Europa y el primer mundo asuma las responsabilidades que tienen en el continente africano. La solución es la solución.